Amigos Tú tienes una mirada que me fascina Qué carita tan bonita te puso Dios No sé qué es lo que me pasa cuando te acercas Y me das esa mirada de mucho amor Me tengo que ir muy lejos pero regreso Porque esa mirada tuya me hace soñar Soñar que me das amor, que me das pasiones Y que tu carita linda pa' mí no va Lejos de tus amores mire Siempre te recordaré por tu mirar Nunca, nunca te olvides de mí Y donde quiera que estés piensas en mí DJ Juan Renegado Tú tienes una mirada que me fascina Qué carita tan bonita te puso Dios No sé qué es lo que me pasa cuando te acercas Y me das esa mirada de mucho amor Lejos de tus amores mire Siempre te recordaré por tu mirar Siempre te recordaré por tu mirar Siempre te recordaré por tu mirar Nunca, nunca te olvides de mí Nunca, nunca, nunca te olvides de mí Y donde quiera que estés piensas en mí Y donde quiera que estés piensas en mí Juan Renegado DJ The DJ of Texan Music